Buenos días, ¿cómo están? Si bien un poco de producción en este video es porque lo vale, ya que me acabo de dar cuenta de una noticia que acaba de salir hace un par de horas, que National Geographic sacó su lista de los 19 lugares más cool, mejores lugares para tener escenografía, mejores lugares para fotografía y varios otros aspectos se tomaron en cuenta y ¿qué creen? Estamos en el lugar número 6. Aquí en la parte de arriba van a encontrar el link donde está la noticia para que pongan en su lista de lugares a visitar este próximo año o durante el resto de su vida. Me dio mucho gusto saludarlos y no estamos en las calles es por la importancia de la nota. ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.